El gobierno de Japón afirmó este miércoles que considera difícil permitir la llegada de público extranjero para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, aunque señaló que aún no se ha tomado una decisión final. Esta semana, diversos medios locales aseguraron que el Ejecutivo Nipón habría tomado ya la decisión de excluir a los extranjeros de la cita olímpica, un extremo que el gobierno no ha querido confirmar. Por su parte, el comité organizador señaló que la decisión sobre los visitantes de otros países se tomará hacia finales de mes y se basará en factores que incluyen el estado de las infecciones en Japón y otros países, posibles medidas de prevención de la pandemia y consejo médico de los expertos. Se espera que el gobierno japonés y el comité organizador de los Juegos de Verano celebren una reunión a distancia con el Comité Olímpico Internacional y otros dos organismos, posiblemente la próxima semana, para tomar una decisión formal sobre la cuestión de los visitantes extranjeros. Japón prohíbe desde finales del pasado diciembre la entrada a su territorio de todos los viajeros extranjeros que no cuenten con visado de residencia, una decisión que seguirá en vigor hasta Nueva Orden. La exclusión de visitantes extranjeros para los Juegos restaría a la organización unos ingresos previstos de 91 millones de dólares.